Nuevo crimen en Rosario, el número 110 en lo que va del año, esta vez en el barrio Santa Lucía, un hombre de 50 años fue asesinado en su casa, una casa de pasillo, lo llamaron, concretamente dijeron su nombre, el hombre salió y le dispararon por lo menos en tres oportunidades. El crimen ocurrió en un domicilio de calle Figueredo, al 2000, en el extremo oeste de la ciudad, a una cuadra del lugar donde en septiembre del 2020 asesinaron a un hombre de 32 años, también de 5 tiros. Estaba en su casa, como decíamos, lo llamaron por su nombre, salió y le dispararon sin mediar palabra. La policía dio cuenta de que el hombre de unos 50 años estaba sin signos vitales cuando llegó al lugar y a los pocos metros hallaron tres vainas servidas. Los vecinos comentaron que la víctima vivía en la casa junto a su hijo. En el lugar hubo ayer por la tarde, tarde-noche, un gran despliegue policial. También trabajó la agencia de investigación criminal y la fiscalía, que comenzó a tomar testimonios entre los testigos, se relevaron las pruebas para identificar a los autores del crimen de los que todavía nada se sabe. Como decíamos, es el homicidio número 110 en lo que va del año.